Que lo baila, que lo vive, que lo goza Esto no es de despecho, esto es para bailar y gozar En los años 1600 Cuando el tirrano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaron esos lagueros Afrícanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Dice Abalancha Abalancha Un matrimonio chocuano Esclavo de un español Que le tapa muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue así Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga Y no le pegue a mi negra No le pegue o no No le pegue a la negra Esa boca mayor No le pegue a la negra Oye esclavitud Congo No le pegue o no No le pegue a mi negra Oye esclavitud locata Porque esa regla se arrebatan Me appareucktır Tres menos sueño Porque tiene jarris Aunque tiene majeste y caballero No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Dímelo reina, dame el favor, lo que roque, lo que no. No les peguen, señoras y señores, Adolfo y Manuel Moncana, directamente desde una isla chiquitita que se llama Kukuoka en Japón, Fujimori en el piano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A este caballero que no habla español, lo que toca mejor es a nuestro señor, el propio Fujimori. Quiero presentarle a nuestra bailarina, en su plaza, Arrechera. 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 ¡Gracias!